Cada partido es una película diferente y cada vez tú tienes que estar al 100% para sumar. Buscamos esto, hacer un buen partido cada vez que tenemos uno, hacer un buen partido, tener riguridad, intentar mantener nuestra parturía a cero, esto significa que no solo la defensa, que todo el trabajo. ¡Suscríbete al canal!